Las autoridades avanzan en la investigación del asesinato de Jonathan David Escanio Quintero, el cual perdiera su vida dentro de su vivienda a manos de unos sicarios que le produjeron varios impactos de balas, en hecho sucedido la noche del jueves pasado en el municipio de Pelaya Cesar. En horas de la noche también tuvimos un homicidio, se presentaron unos sucesos de manera simultánea, en este caso se trata de un joven de 22 años, oriundo de esta ciudad. En realidad tenemos una información ya que se está trabajando a través de que una de las personas que quedó herida ya nos ha dado una información que seguramente va a ser de utilidad para saber quiénes fueron los responsables de este hecho. Jonathan David Escanio Quintero, de 22 años, fue abordado por sicarios quienes ingresaron a su habitación y le dispararon sin mediar palabra alguna. Los sujetos llegan directamente a la casa, es un sector de una invasión, y atentan directamente contra esta persona. La Cijín hizo la inspección al cadáver de Ascanio Quintero, llevándolo a Medicina Legal de Agua y Chica para la necroxia de rigor.